bienvenidos y bienvenidas al canal soy Patria estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a ver un pack de contenido personalizado que está hecho por illogical simer hace ya un par de semanas que salió pero me lo recomendáis sin parar así que vamos a ver qué contenido tiene como si fuera una review y aquí dice que es totalmente compatible con el juego base que son más de 30 objetos y tienen así un estilo moderno que la verdad me llama la atención hay como tres opciones de descarga yo he descargado la primera de todos por si queréis saberlo y aquí abajo dice que es mejor tener desactivado la opción de las encimeras automáticas para supongo que encajen mejor lo que he hecho ha sido como una pequeña construcción que nos va a servir como escenario para poder ver las cosas más que como una casa y bueno he pensado en volver a traer este tipo de vídeos al canal viendo contenido personalizado no sólo del caso sino también de objetos decidme qué os parece en los comentarios en forma de like como queráis hacedmelo saber porque a mí me encanta el contenido personalizado pero últimamente utilizo muy poco en las series tanto en los sims 2 3 como en el 4 y el motivo principal es que quiero que los juegos vayan mejor así que pues utilizo muy poquito pero a mí me encanta ver contenido personalizado descargarlo y si encuentro cosas que me parece que son muy bonitas pues podría reunirlas y hacer un vídeo para mostraros lo que he hecho ha sido quitar el contenido personalizado que tenía instalado para así poder ver mejor las cositas que tenemos y vamos a comenzar por comodidad como siempre y para empezar tenemos aquí esta cama esto sería pues un poquito supongo que la habitación y sí que dice que tiene todo más o menos los mismos recolores o sin el más o menos es decir todos los recolores para que pueda combinar todo y eso me encanta mira me gusta muchísimo este hoy qué bonito me gusta mucho porque ese estilo moderno y tienen las o qué colores más bonitos tiene las líneas rectas o sea es el estilo totalmente que a mí me gusta de muebles mirar qué bonito el comedor sería más o menos por aquí hay que bonitas esta silla por favor sí sí tiene los mismos recolores me encanta este tono eh es muy bonito luego tenemos esta o qué bonita es muy muy bonita y si si tiene los míos esto me gusta muchísimo porque combina todo estupendamente hoy que sofás más hoy qué bonito me gusta cuando se nota si los pliegues en las texturas hay que sencillo y qué bonito me gusta un montón supongo que tenga los mismos recolores que el sillón pequeñito me gustan estos que están así no sé cómo decir la tela de esta forma y no lisa o sea como con textura ahí es muy está muy bien hecho eh está genial y este pues igual pero de dos plazas bueno me está encantando y sólo he visto comodidad superficies vamos a pasar a esto sería la cocina la encimera también muy sencilla y la isla también vamos a ver los recolores hoy qué bonito yo me fijo mucho en las texturas soy muy de fijar venés hoy qué bonito me encantan los colores que tiene y ah vale muy bien me encanta que ponga esto a ver qué opciones tenemos a ver lo de las encimeras automáticas la colocación es que esto nunca lo he mirado la colocación automática de encimeras está desactivada vale yo siempre lo tengo desactivado pero no sabía muy bien dónde era eso porque ya os digo que nunca más lo he vuelto a tocar vale y tenemos pues el a ver sé que ponía que los de los lados creo que eran no los hay porque no encajaban o no sé muy bien cómo era pero lo ponía allí en la página ese ya lo he visto este este es así este en pequeñito este sí que lo hay vale entonces los que no hay son justos los de la esquina o este sí lo hay no los que no hay son los de la esquina y supongo que en estos tampoco este sí pero este de aquí así también entonces son sólo los de arriba vale 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 mirar qué cosa más bonita a ver qué puedo hacer yo con esto a ver vamos a ver cómo sería el del otro lado hoy es súper bonito me encanta este recolor hoy por favor que bono hoy qué bonito y si los ponemos no tengo puesto el move of 10 lo tengo quitado para ver las es que me gustaría saber si se puede hacer una isla de estas así como completas este sería para acá sí y este sería aquí y este sería no así wow o sea es precioso madre mía me encanta o sea me lo habéis recomendado un montón eh pero pero un montón tienes que ver este pack y yo ya lo había visto por por twitter porque le sigo al creador le sigo pero no me había dado por descargarlo la verdad pero es que es una maravilla o sea sólo esto me parece precioso tenemos esta mesa de comedor qué bonita qué forma más bonita hoy a ver en blanco qué preciosa vamos a ponerte porque tú supongo que vengas aquí y tú aquí qué bono esta silla me encanta tú para acá es muy bonito el comedor queda un comedor precioso me gusta un montón esa mesa luego tenemos esta que también es mesa de comedor prácticamente puedes hacer una casa completa eh tiene un montón de objetos madre qué bonita es esta también qué bonita es que está muy bien hecho eh está oh esta es igual pero en grande mira lo voy a poner aquí aunque no sea su sitio porque no tengo ya espacio qué bonito me gusta un montón y esta cosita aparece en mesas auxiliares es preciosa me gusta un montón esta para poder ponerle clúter luego tengo que mirar a ver cuántos espacios tiene que eso para mí es muy importante es preciosa ay qué bonita esta sí tan sencilla me encanta es parecida a una que vino con una actualización y yo utilizo un montón porque es súper sencilla está con cristal de verdad está muy bien hecho eh ay qué bonita qué es esto ay qué cosita más cuca espera ponte bien que yo quiero ver es que tiene ahí libros realmente me gusta porque los colores combinan perfectamente pero es que este color caoba me encanta luego tenemos esta ay qué bonita que es igual pero más grande ay es precioso este pack yo lo voy a dejar instalado me encanta ya no sé dónde ponerlo se me ha quedado chico el espacio qué bonito es que está súper bien hecho qué precioso es guau me encanta y esto es de pared a ver una pared libre aquí ay por favor qué sencillo es que me encantan los muebles así tan sumamente sencillos y cambia uno o todo mirad ay me encanta me gusta muchísimo creo que lo he sacado todo aquí hay un montón de cosas aquí hay algo si tenemos ah mira tenemos este haciendo juego es que me gusta es un detalle pero a mí me gusta que no se ve la línea mirad tienes que fijarte mucho para verla se aprecia muy poquito y eso me encanta que no se vea bueno de lejos si se ve más pero de cerca no no se aprecia tanto y aquí casi no se notan me gusta un montón pasamos aquí hay algo no vale decoración tenemos la planta hecha pequeña si yo la hago siempre pequeña con el truco para poner dos juntas os dais cuenta que lo hago un montón ay mirad qué cuca vale ay sí es la del juego base pero es hecha chiquitita ay qué cuadros más bonitos a ver una pared libre por favor tengo tantas ventanas que voy a tener que quitar aquí vamos a poner varios y los miramos así oh qué bonito oh qué bonitos son muy bonitos y estos son un poquito más grandes ay me encanta es que es que es que es como acuarela no sé me ha recordado al coral del mar o sea es lo que me ha recordado pero está muy bien hecho ay qué bonito esto a ver ponte para acá ponte para acá la verdad es que hay muchas cosas para hacer cocina eh la tenemos en grande y en pequeñita y bueno supongo que los mismos colores haciendo juego todo eso me encanta aquí tenemos un libro que creo que es bueno ponía que era un poco para completar el pack de Moschino creo que se dice así y este pues se parece bastante al que al que trae no bueno trae más de una revista o sea todo lo que he visto hasta ahora me encanta esto ya está sí vamos a pasar a bueno mascota supongo que no porque iba con el juego base o sea que es compatible con el juego base aquí tampoco iluminación tenemos esta es como la que tiene espera esta es igual que la ah pero más pequeña esta es igual que esta que está aquí que es la que yo utilizo siempre que vino con una actualización y creo que es de este tamaño y yo siempre la hago pequeñita porque así no se ve no molesta tanto y alumbra lo mismo pero es que ahora está hecha todavía más pequeña y es que tiene hasta los mismos recolores y es esta es la misma vino con la actualización en la que pusieron los semimuros la misma y yo la utilizo pero sin parar y luego tenemos esta que me gusta porque es que a mí las las lámparas tienen que ser así que no molesten que no cuelguen mucho que no me impidan jugar y me molesten soy muy rara yo para las normalmente pongo esta si os dais cuenta son las lámparas que utilizo porque no me molestan a la hora de jugar y esta está muy bien porque no molesta nada electrónica ah para la tele claro es que hace juego todo este recolor marrón clarito y este me encanta a ver bueno vamos a poner una tele a ver como queda no tú no tú eres muy grande una más pequeña queda ahí puesta perfectamente las sombras bien oh me encanta electrodomésticos bueno pues aquí tenemos vamos a mover algunas cosas porque como no tengo el move up este es un microondas no que es esto es un horno es un horno no tengo puesto el move up es un horno es un horno que se encaja ahí jajajaja y esto que es ay que bonito por favor que viene así separado no me digas a ver voy a poner unas cuantas para yo asegurarme vamos a ver este es el horno y lo podemos poner en el que queramos bueno en este no pero en el que queramos y esto ay que bonito me encanta bueno este si pero este no tiene diseño pero lo puedo poner y aquí lo puedo poner aquí también lo puedo poner ay que bonito jajajaja me encanta oh tengo que traerlo un sin y que lo pruebe ya está si me falta la nevera es que claro con eso me he quedado sorprendida y no he visto los colores de la nevera ay que bonita es tan blanco no espera esta oh si es bonita esto me ha alucinado o sea me ha gustado un montón me gusta la idea me encanta este aquí no no este este aquí no pero este aquí sí vale almacenamiento pues tenemos esto es un armario sí verdad son armarios oh una librería oh una librería ay que cuca así pequeñita que bonita ay estos armarios son preciosos lo tenemos de dos y este es que diferencia hay no la veo no la veo ah que es más más fino es más fino vale vale es que no veía la diferencia es un poquito menos ancho aquí tenemos tres opciones estas chiquititas me encantan porque normalmente los armarios son muy grandes y a lo mejor no tienes mucho espacio mira este tono marrón me encanta ay que bonito madre mía bueno pues este es el contenido que tiene voy a darle a mostrar todo y asegurarme pero creo que lo he visto todo es precioso o sea es muy bonito está muy bien hecho tiene unos recolores preciosos y ahora entiendo por qué me lo recomendabais tanto es muy yo el estilo de los muebles que yo voy a utilizar mucho me lo voy a dejar instalado vaya que sí porque me gusta y esto de la cocina me encanta voy a traer ahora mismo un sim a que lo pruebe ya tenemos aquí a un candidato vente para acá preparar comida pues unos sándwiches de queso a la parrilla pues para ti porque bebes solo mirar que bonitas quedan aquí las sillas me estás haciendo muy bien gracias por hacerme caso ala venga ponte ahí el juego ya sabemos como está de loco me gusta un montón los muebles a ver como se cocina bueno no sabe el pobre muy bien claro me salió aleatorio en el caso no sé si es uno de estos que ya vienen pre hechos por por maxis o qué pero hoy me ha salido este chico me ha parecido muy salaete y así vestido y todo pues sale mira que bien te ha salido bien pues ahora cómelo que aproveche me encantan las sillas o sea son tan sencillas yo quiero que hagas aquí algo preparar comida y ahí puedes hacer no aquí bueno una tarta puedes hacerme una tarta luego hazme un pastel de hamburguesa que es al lado ala venga hazme un pastel venga porfa porfa gracias puedes a ver vamos a apreciar los objetos en el modo vivir porque cambia mucho la iluminación bueno son las cinco y media es otoño pero cambia mucho la iluminación y se ven muy bonitos y las texturas y las sombras porque tiene que ser complicado yo no tengo ni idea de hacer contenido personalizado con malla tiene que ser muy difícil yo lo veo muy difícil pero mira mira porque si no miras mal vamos venga anda a una tarta venga yo solo quiero ver como metes ahí la tarta a ver como se ve nada más te tengo aquí cocinando dale ya muy bien pues está perfecto el horno bueno luego te la comes si quieres ya que la has hecho bueno pues me encanta me gusta muchísimo todo lo que trae el pack si el buzón dentro porque como no lo puse el juego siempre lo tiene que meter dentro no sé por qué así que gracias por recomendármelo porque realmente me ha encantado que junto a los hombres célebral claro que si que bonito se ve mira aquí no se ven las rayas a que no un poquito si 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 se ven un poquito pero bueno depende como me ponga pero prácticamente no se ven o sea que preciosidad encima era y aquí bueno aquí porque está puesto esto si no yo creo que tampoco se aquí mira prácticamente no se ve que bonito bueno la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a su página la que visteis al principio para que lo podáis descargar totalmente gratis está precioso y pues nada más espero que os haya gustado el vídeo recordad decirme si queréis que traiga más vídeos sobre contenido personalizado también para el cash si os ha gustado como siempre no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!